Otro tipo de tumbado es utilizar inversiones En do mayor, primera inversión Mi, sol, do, mano izquierda Segunda inversión, sol, do, mi, mano derecha Y la vamos a combinar con el cuarto grado En este caso es fa mayor Fa mayor, fa, la, do En estado fundamental Y aquí hacemos La, do, fa Primera inversión Me daría algo como Inclusive utilizando la segunda Bueno, hay aquí En do mayor podemos utilizar La segunda añadida Que bueno, a algunos le llaman novena Pero en este caso es un re O sea, la segunda agregada Para que me dé un color Ok, entre do y re hay una segunda mayor Este es un color con la sexta Produce un color interesante Estando en función de tónica Ok Esto todo es un sonido estable Otra pues Podríamos utilizar el primer grado Con el cuarto grado Como nota de paso En este caso do y fa Entonces yo puedo utilizar Varios tipos de De Digamos que Aquí empiezo con el Primer grado de do mayor Mi, sol, do Y aquí sol, do, mi Inversiones, quiero decir O Miren que estoy utilizando La segunda como color En este caso ya sería La sexta de fa Pero eso no lo hay que ver Así como primero Si no Pues eso es una nota Son acordes de paso Estando en tónica Estando en do Por ejemplo Yo tomo como Una base Un tema del grupo Una aventura Es más bonita Yo podría tocar esa O Es más bonita O Una aventura En fin Hay muchas posiciones Claro Y al empezar con esto Es un poquito fuerte Depende del contexto No hay que No hay que abusar También Porque siempre Para un cantante Tocarle en tónica Para empezar Una novena Y una séquema mayor Es un poquito fuerte No Pero Se puede Entonces En los tumbados Se utiliza mucho El color Porque si yo toco Un tumbado así solo Me suena muy monótono Por ejemplo Una aventura Es más bonita Mire que utilizo la sexta ¿No? La, 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 la Aquí pasamos al quinto grado ¿No? Pero como estamos en tónica En el primer grado Es lo que estoy viendo Ahora podemos hacer La segunda Añadida ¿No? Es muy raro Pero se puede utilizar ¿No? el color de la segunda estando en fundamental do mi sol y utilizo el do, el re juego con el do y el re bueno esto es una opción estando en estado fundamental también puedo utilizar la oncena sostenido como color miren acá o la puedo puedo colorear con puedo colorear estando en estado fundamental el do la oncena sostenido con la sexta y me queda este color dice así inclusive la segunda bueno esto produce un color interesante también repito todo esto es do mayor o sea como función de tónica primer grado estando en modo mayor estas son opciones ahora pues estando en primera inversión se puede utilizar pero no es muy usual la cuarta como nota de paso bueno no es o o la segunda si estoy empezando en la primera inversión ok miren acá como si fuese un mi menor mi menor 7 ok ok yo lo puedo utilizar la séptima mayor esta también es otra opción hay muchas posibilidades aquí estoy utilizando el do mi sol lo estado fundamental mi sol si con la séptima mayor y juego la tercera mayor con la segunda o la novena y aquí la séptima mayor ok me quedaría es muy importante tener claro cuando tocar en dirección clave 2-3 y 3-2 todos estos ejercicios los hago en dirección clave 2-3 clave de son muy sencillo como para este nivel de iniciación o intermedio la tercera mayor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.